El fútbol al revés es la página alternativa de fútbol independiente más visitada en Colombia. Quisimos romper las reglas, quisimos romper la pauta impuesta por los portales de fútbol en Colombia, de que siempre tenían las noticias serias. Sino que es el fútbol visto desde la parte graciosa, desde la parte no formal. Eso es fútbol al revés. Bueno, fútbol al revés está inicialmente en la página web www.fútbolarredes.com Pero aquí fútbol al revés surge es para darle otra mirada al fútbol, para darle una mirada desde lo humorístico, desde las cosas que nos hacen reír. También pues de fotos de mujeres, sobre todo novias o amantes que han tenido los futbolistas a nivel nacional e internacional y que han dado mucho eco a la prensa rosa, ¿cierto? Y que nosotros también aprovechamos como una especie de imán, ¿cierto? De seguidores. Por ejemplo, el día que golearon a Millonarios 8-0 por parte de Real Madrid, ese día nos llovieron como 5.000 seguidores en tres días, porque nosotros nos empezamos a borrar de Millonarios diciendo por favor terminen el partido. Entonces es también aprovechar los momentos, ¿cierto? Los momentos actuales de los equipos, de algún ridículo o de algún blooper que nosotros aprovechemos y que la gente le gusta, le gusta ver esos bloopers, los comparte y hace que lleguemos más personas. Debido a la acogida que tuvo la página, empezó a hacer necesario que se integraran más personas al proyecto, actualmente somos casi 25 personas los que están detrás de todo el fútbol al revés. Como estamos ya en varias redes sociales, pues la idea es que se estén obteniendo constantemente de contenido, entonces son casi las 24 horas de contenido. Entonces, para tener ese ritmo, pues hay casi 25 personas detrás de esto. Primero, todo el contenido era nuestro en los primeros 6-8 meses, pero ya después, al multiplicarse tanto la comunidad, tanto los seguidores, ya nosotros recibimos mucho los contenidos y las fotos y los chistes por parte de terceros. Aquí lo que hay es un fútbol visto con humor, con gracia, con crítica, desde arte divertida, con imágenes, es más visual, es más de interacción con las personas. Acá las mismas personas son las que vienen a mí. Todo eso comenzó como un hobby, como un pasatiempo, como algo que matábamos el tiempo libre, porque siempre éramos publicando artículos chistosos, noticias falsas sobre todo, que la gente siempre se comía y al final se reía, pero la verdad no pensábamos que de aquí a dos años estuviéramos todavía en el ruedo y más con la cantidad de gente que hemos reunido de una forma impresionante.